No necesito un crucero a Hawái Ni una cerveza junto al mar Hoy ya no tengo que viajar Tus besos son California style Y sin empacar Y sin emisar Y sin reservar Tú eres para mí La playa en la ciudad La playa en la ciudad Y aun si llueve el sol saldrá Nos acostamos juntos y ya Australia, Malibu o Dubai Puedo en tus labios visitar Oh yeah, oh yeah Y sin empacar Y sin avisar Y sin reservar Tú eres para mí La playa en la ciudad La playa en la ciudad Oh 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 Ah oh 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 Y sin 할�le Y sinhol Unі ki No hay otro lugar en el que quiera despertar Tus piernas y mis piernas se empezaron a enredar Nena, deja todo aquí, nos vamos a quedar Solo quiero estar junto a ti La playa, la ciudad La playa, la ciudad La playa, la ciudad La playa, la ciudad Playa, la ciudad